Al ser presentado Julio Castillo como presidente del Consejo Coordinador de los Cabos, en esta nueva etapa de la representación de la iniciativa privada, aseveró que será un interlocutor no solo con responsabilidad social, sino también con acción social. Señaló que eso significa un giro importante, ya que se va por un Consejo Coordinador de los Cabos más participativo en opinión pública y acción social, incluyente con rostro y vocación social con unidad real y de convicción crítico-constructivo, palanca del desarrollo. Hoy inicia una nueva etapa en la vida organizada de la iniciativa privada de los Cabos, al definir como una estrategia conforme a los nuevos tiempos la figura de un presidente ejecutivo, que represente a la iniciativa privada en general, de tiempo completo y sin compromisos fuera de los propios que establece el Consejo Coordinador de los Cabos. Seguiremos empujando en la solución de los temas aún pendientes en la agenda pública, donde destacamos la urgencia de la aprobación de la actualización del Plan de Desarrollo Urbano y la importancia de redoblar los pasos para destrabar temas como el reordenamiento urbano, ambulantaje en playas, seguridad pública, operación del centro de convenciones, pesca deportiva, minería tóxica y otros más con áreas de competencia de gobiernos distintas. A través de este Consejo me pongo a sus órdenes, primero a los miembros e integrantes de este, a los medios de comunicación y desde luego a la sociedad en general que busca a interlocutores que los escuchen y hagan eco de su voz por el bien de los cabos. Muchas gracias. Las reuniones estuvieron presentes gente de la iniciativa privada representante de Azudéstico y medios de comunicación. Por su parte, el presidente saliente Heriberto Malcampo agradeció a los medios de comunicación el apoyo otorgado. Aseveró también que actualmente se está en un momento crucial y que las tendencias son muy favorables para este municipio. Aseveró que se han tenido avances importantes en la agenda de trabajo. Para Tribuna TV informó Guillermina de la Toba.